Encontré tu foto en aquel baúl de cosas viejas Que olvide en mi habitación el día en que partiste Todas esas risas, los momentos y alegrías El volver a verte aunque sea en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando niño Eran tan reales cuando tú estabas conmigo Y todas las historias que creamos siendo niños Llevo los recuerdos en mi corazón Y no te olvido Y no te olvido Y no recuerdo de aquí en el que te vi En tu viejo jardín En tus ojos me perdí Todas esas risas, los momentos y alegrías El volver a verte aunque sea en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando niño Eran tan reales cuando tú estabas conmigo Y todas las historias que creamos siendo niños Llevo los recuerdos en mi corazón Sigo esperando en aquel viejo jardín Solo a que vuelvas justo como prometí Todas esas risas, los momentos y alegrías El volver a verte aunque sea en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando niño Eran tan reales cuando tú estabas conmigo Y todas las historias que creamos siendo niños Llevo los recuerdos en mi corazón Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido De aquel día en que te vi Tu viejo jardín Y en tus ojos me perdí Llevo los recuerdos en mi corazón El volver a verte aunque sea en tus ojos me perdí Gracias.